Igual en la compu se puede ver Yeah, yeah, esto es fantástico Lion Records Es el fantasma Me encantas de pieza a cabeza Una hermosura, mi dulce princesa Que locura la traigo en la cabeza Una dulzura, esa mujer tan buena Que me encanta recorrer su piel Tomar su cabello y en ese momento Besarla también Me gusta tomar su cintura Así como es perfecta Son sus besos los que me hechizan Y no quiero perderla Yo quiero tenerla Hoy solo quiero verla Porque voy a quererla Yo voy a quererla Me encanta mirarte Para mí eres una obra de arte Quiero mostrarte la luna Solo para ocultarte Cuando me hablaste me enamoré Hoy quiero cantarte Y si demoré Para abrazarte no es suficiente Esto es llamarte Quiero volver a tocarte No quiero seguir Si tú no estás Ya no tendrás ganas Para continuar Quédate conmigo Vamos a pular Vamos a pular Vamos a pular Vamos a pular Diferente Tú eres como el otoño Vamos a pular Vamos a pular Vamos a pular Vamos a pular No quiero seguir Si tú no estás Ya no tendría ganas Para continuar Quédate conmigo Vamos a pular Vamos a pular Vamos a pular Yeah Lion Records Cuerpo y alma Que suene básico Es el fantasma Con el fantástico La doble F sonando Si tú no quieres La doble F sonando Es el fantástico Quédate conmigo En